Lo que se me parece a mi, claro no, pero bueno, son más distintos, van más a su bola Eh, Basoto, para ti cuál es el peor jugador de esta CRL Muy, muy buenas Bigupis, bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos por la casa de Fanatic Y como ya sabéis en esta sección en la cual visitamos la casa de los equipos, entrevistamos a los jugadores Les hacemos alguna que otra preguntita y nos muestran siempre al final un vídeo de un mazo que han jugado Que les gustan para que lo jueguen, nos enseñen, nos expliquen alguna cosita que va a dar ese mazo Y también le hagamos esa pequeña entrevista, ya sabéis que os gusta este tipo de contenido, de vídeo No olvidéis dejar un fuerte like, sugiríos comentarme por los comentarios todo lo que opinéis sobre la serie Vale, y en el día de hoy nos va a acompañar Basotinho, el señor Samuel Basoto Basoto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Y tendremos, como no, a mi grandísimo amigo Asuchini ¿Qué tal Asuchini? ¿Cómo estamos? Hola ¿Todo bien? Eh, Basoto entiende todo el español Lo que pasa es que habla poquito, entonces vamos a tener también Asuchini En el cual nosotros le iremos preguntando, ¿vale? Y Asuchini intentará ir traduciendo un poquito, aunque a veces sí que se entiende cositas del portugués Pero nos irá traduciendo un poquito para que todos entendamos, ¿vale? ¡Empezamos! Basoto, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Samuel Henrique Lech Basoto ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Dieciséis Dieciséis ¿De dónde eres? San Paolo ¿San Paolo? Brasil Muy bien Empezamos un poquito, Samuel, metiéndonos en materia ¿Cuál es el jugador que más nivel, más te gusta de esta CRL? O, si alguno fuera a CRL, que te guste más, que a lo mejor no esté, o con patrata tuyo Javi y Canario ¿Javi, 14 y Canario? Sí ¿Por algo en particular? No ¿Te gustan? Ya, es que son muy buenos Son muy buenos, ¿no? Y, ¿Javi o Canario? ¿Cuál te quedas de los dos? Uy, Canario ¿Canario? Sí Bueno Oye, esta casa está enamorada de Canario, Asuchini Habrá que hacer algo ahí, ¿no? Habrá que traerlo a Canario Claro, habrá que traer a Canario Hay que verlo Basoto, ¿a quién ficharías para tu equipo? En cuanto a nivel y compañerismo, ¿trarías a algún brasileño? ¿Trarías también a Canario? A Wayne ¿A Wayne? A Wayne A Rubén ¿A Rubén? Sí A Canario también Es tres Muy bien Oye, Basoto ¿Cuál es el mejor jugador brasileño? ¿En serio? Sin contarte a ti A Wayne ¿El mejor jugador brasileño es Wayne? ¿Lucas Gamer está jugando? No, mucho No mucho, ¿no? Tardó un poco Por la escuela, ¿no? Por toda la universidad Está enamorado también Está enamorado, ¿no? Es verdad Me acuerdo que era Luca y Bia, ¿no? Era Bia la... ¿No? Que era Luca y con la zombi O sea, cuando era la última vez que tuvimos la última Cabreiroa Y estaba con el Luca... Con el Luca... Luca Bia Eh... O sea, dirías ¿Tú Basoto? ¿Win? ¿Y después de Gwen? ¿Serge o Luca Dubs? ¿Serge o Luca Dubs? ¿Serge TS o Luca Dubs? ¿Luca Dubs? O Serge TS, no sé ¿Serge TS? Ah, ¿Serge TS o Luca Dubs? Sí ¿Y Renan Cava no, verdad? No está... Sí, sí, sí Él juega más 2v2 Creo que no sería muy bueno ¿Cuál es José Chino? Paga más 2v2 que 1v1 1v1, ¿no? Bueno, que juega más contra 1v1 Bueno, continuamos Eh... Basoto ¿Algún jugador Que no te caiga bien? Que has tenido algún problema Que tengas un poco de odio Hey, no sé Que no te lleves bien No tengo ningún especial Es... De Guinitas o Misfits ¡Oh, Dios mío! No tengo algún Alguien especial Ya, pues, son todos Y, pues, no falo el mundo ¿No? ¿Sabéis? ¿Quién lo ha dicho? Juntanos, eh... Que dice que nadie en especial Sino que piensa que los de Guinitas Y que los de Misfits No hablan mucho Entonces, quizás En alguno de ellos Yo os lo he dicho Moreno, lo vas a tener fácil La cara de los de Guinitas Y la tienes recortadas Todas y la vas poniendo por aquí Por el de directo Bueno, los de Guinitas En general Lo que no... Lo que sí me parece a mí Claro, ¿no? Pero bueno, son más distintos Van más a... A su bola Eh... Va, Soto Para ti ¿Cuál es el peor jugador De esta CRL? ¿Es mejor Blaze que Frost? Sí, creo que sí Sí Por eso es el peor jugador De la CRL Bueno, bueno, está bien, está bien Sí Perfecto Bueno, continuamos Dime tu top 6 ranking De esta CRL ¿Fanatic? ¿Fanatic? ¿SK? ¿SK? ¿Liquid? ¿Liquid? ¿Immortals? ¿Immortals? ¿Pain? 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 ¿Y Queso? ¿Y Queso? ¿En RG no lo ponemos por ahí, no? ¿En RG? ¿En RG? Mmm... O es que está un poco mejor por causa de Buffmack Creo que está mejor por Buffmack ¿Por Buffmack, no? ¿Crees que es el único salvable Buffmack de ese equipo? ¿Para un B1, sí? ¿Para un B1, sí, no? ¿Para un B1, sí, no? Sí Bueno Eh... Uf... No sé si haceré la pregunta... Faye ¿Se la hacemos? ¿La de Miquel? ¿Va? ¿Sí? Cuéntamela, Faye, ¿cuál era la pregunta? Ah, este... ¿La de Miquel? ¿Sí? Ah, la mía La tuya, la tuya No, la he hecho en otra casa La de Faye, la de... Miquel, cuéntame tu pregunta La de Miquel era la misma No, era diferente No, la de Miquel, la de Miquel era... ¿Quién se porta peor, no? No, esa fue la de Yerai 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 La de Yerai Va, Soto ¿Quién se porta... peor... en la casa? Pregunta lanzada por tu compañero... Mikel04 Yo de Yerai ¿Quién? ¿Por algo en especial? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar a Soto? Si va ¿No te has jugado algo a Xochini o...? No Yo lo dije No sé por qué pero bueno No sé por qué pero bueno Yo pregunté si hice alguna anécdota ¿No se ha entendido la anécdota Xochini o...? ¿Cuándo se hago más cosas para que... No Bueno, no me cuentan, no me cuentan, a ver si lo sacamos Eh... Vasoto Eh... Una promesa si ganáis la CRL Mmm... Pinta el cabello Pinta el cabello, muy bien Y Vasoto lanza una pregunta A un próximo invitado que tengamos Aquí en el canal, va a ser un jugador No sé quién va a ser de qué equipo Pero lanza una pregunta Lo que tú quieras, libre Alguien que entraría para la equipe ¿A quién entrarías para tu equipo? ¿A quién entrarías para tu equipo? ¿A quién ficharías para tu equipo? Bueno... Está bien Eh... Vasoto, vámonos un poquito por el mazo que nos traes en el día de hoy ¿Qué nos traes, Vasoto? ¿Qué es esto? Este balón 2.1 Es 3.0, en verdad Gosto bastante de jugar con él Tengo un poco de experiencia también Vale Es un mazo de... Minero, ¿no? De... Globo Que tiene experiencia con él Eh... Me gusta jugarlo Me gusta jugarlo ¿Es mejor en ladder o en competitivo este mazo? ¿Funciona bien en los dos? Sí En los dos, bien Si quieres, Vasoto le damos una partida en ladder Con el mazo, ¿vale? Y nos vas a contar un poquito cómo funciona el mazo Eh... Algún tip Una cosa que podamos decir Consejos para jugar Contra qué va bien Contra qué va mal el mazo Alguien para mangos como yo Que... Que podamos tener algunos pequeños tips para empezar luego a practicar Eh... Yo veo bastante a Mugi jugar Que es el mejor jugador de balón Entonces, pago unas dicas Tipo, él no fica atacando el balón toda hora Él intenta dar dano más al minero Con la bola de neve también Y él espera, tipo Ver el cycle del oponente Para ver cuál carta él tiene para destruir el balón Para dar un overcycle Cuéntanos a su chile Eh... Dice que él ve mucho a Mugi jugar ¿A Mugi? Sí, a Mugi es japonés si no estoy mal Dice que es el mejor jugador del mundo de... De globo Ajá... Y que le llama la atención que... Que él casi no tira muchos globos No cicla muchos globos Ajá... Sino que trata la mayoría de las veces A hacer daño a... A... A puro minero Ajá... Y... Que cuando tiene la oportunidad en la partida Pues... Él... Él... Es la vez que él va... Él usa el globo Pero a ver... Primero mira todas las cartas del oponente Antes de... De lanzar el globo, ¿no? Antes de lanzarlo, sí Interesante, ¿no? Yo soy de los primeros que pone el globo Directamente en el puente con el golem de hielo Y se va... Con todo ¿Contra qué mazos funciona bien este mazo? ¿Qué tipo, arquetipo de mazo? Golem, Teca, Dex Tanks Que tienen todo el inferno para defender Eso es ¿Mazos como el lavaclón? Eh... Chispitas Chispitas puede ser Ajá Más lavaclón no Contra la clon va mal contra la clon, ¿no? Contra la miner Contra la miner Contra la miner Es que sí, 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 sí Y contra el mazo, supó que... De verdugo con minero y globo Eh... Sufre bastante Sufre bastante, ¿no? Sí Pero tiene un ciclo más rápido, ¿no? Sí Interesante Que... Contra ballesta, ¿qué tal funciona? Contra ballesta Mmm... Más o menos No... ¿Ves la pequeña? Este es bueno, pero se puede ganar Se puede ganar, ¿no? Sí Que hay más de un minero A base de minero, ¿no? Sí Bueno, está un poquito la... La clave Qué más nos puede decir Sobre todo aguantar mucho el globo Mmm... Qué cartas... Uy, se nos va la batería A ver si nos aguante Sí, yo creo que es que nos aguanta Espera, espera Me he quedado... Está medio cargando la batería esta Claro, vale Alguna cosa más, Vasoto Que nos puedas contar del mazo Contra ballesta Qué poder hacer también Sí Por lo que veo, le lanzan directamente El minero, ¿no? El minero y el... Y el barril Sí Sí Realmente cuando él pone a... La chisbesta está con... Eh... Palen de hielo, balón y un de hielo de otro Uh-huh Es de las calentitas Dice que cuando él usa la ballesta Uh-huh Él lo que hace es poner el palen de hielo, Globo y minero las dos Y así se va Nitrada ¿Funciona aún así, después del nef, el barril de bárbaro? ¿Está a uno útil? No está tan bueno controlar a Ainsmen El de la cosa Está muy bueno como antes, pero aún se puede Se puede jugar Bueno, aquí vemos ya que conecta literal este cambio Y esto ya... Esto es y... Uf, a puntitos todo De golpear en la... En la torre Bueno, por lo que veo, o sea Realmente este en un matchup igualado Lo ganaría este globo Lo ganaría Ballesta Jugando los dos bien ¿Con qué mazo te quederas de los dos? Si puedes elegir Eh... Balón Un balón Bueno, pues... Chicos, ya veis un poquito de este mazo Que nos está enseñando... Basoto Basoto, alguna cosita más Algún pequeño tip antes de... De marcharnos Que nos puedas decir el mazo Algún consejo No sé, algo que se te ocurra Que pueda servir a la gente que esté iniciándose con este tipo de mazo Eh... Para poder aprender a jugar Obviamente, chicos, esto... Aunque Basoto lo veis jugar una vez Dos, diez veces Y os de cuatro tips Eh... Lo que tienes que hacer luego es practicar El mazo Algún pequeño... Truco Algo más Un pequeño No ficar tocando el balón Esperar el momento cierto Ver... Imaginar lo que el cara tiene para defender Y... Básicamente eso O sea... Esperar, ¿no? Que te cuesta nuestro chile Bueno, dice que no... No... No usar mucho el globo Y esperar el momento indicado para usarlo Después de ver Que el rival tiene O... Simplemente si tú sabes las cartas que tiene Pues... Pues... Hacerlo cuando tú creas que... Correcto Bueno, pues... Ahí tenéis, chicos El vídeo y el mazo de este minero globo Por parte de... El señor Samoriño Basoto Eh... Basoto Os dejaré por aquí La descripción El Twitter de Basoto Basoto, ¿cuál es tu Twitter? Aroba Samuel Basoto Sencillito, eh Basoto Complicaciones cero, ¿a que sí? Sí Os dejaré en Twitter para querer mucho amor y mucho cariño también a Basoto Dejaré también el de Asuchini también por aquí Aunque luego vamos a tener Asuchini también en el canal Sentadito cara a cara con su... Con su coach Eh... Chicos, no olviden dejar un fuerte like Seguir a Basoto en sus redes sociales Y darle mucho amor y mucho cariño Vale, nosotros nos vemos en un próximo vídeo Dejarme que os ha parecido el mazo Que os ha parecido la entrevista Y nos sigamos viendo Basoto, un último mensaje a tu afición A tus fans Mmm... Si tuvieras que irte de fiesta Y dormir ¿Con quién te irías? ¿Con Bruno? ¿O con Deco? Son caster, son los caster de la CRL Brasileño ¿Con quién te irías? Bruno ¿Con Bruno? ¿Por algo? Esa es mi opinión Es mi opinión ¿Tienes más intimidad con él? ¿Tienes intimidad con él? No, pero no Intimidad, afínidad Intimidad en... Como ver eso un poco más que... Intimidad en portugueses Que tiene más afinidad Afecto, ¿no? Cariño, ¿no? Intimidad, intimidad O sea que la cucharita no, ¿verdad? No hay cucharita por las noches ¿Y Deco qué tal? ¿Quién es mejor jugando? ¿Bruno o Deco? ¿Quién es mejor jugador? Deco ¿Mucho más? Creo que Deco me dijeron que llegó a 7000 copas ¿Cierto? Buen jugador Deco, ¿no? Y como caster, ¿quién te gusta más? Bruno también Me ha dado duro ahí a Deco La verdad que Bruno es un fiera Basoto, muchísimas gracias por... Souchini, gracias por esa traducción Nos vemos, chicos Darle cariño a Souchini Y al grande de Samoniño Basoto Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao!